¡Suscríbete! 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 ¡Que se tornó gris! Era un lago sepultado Desde donde volvió a surgir EL ESPÍRITU GUERRERO En un canto hermanado En una noche como hoy ¡Listo! ¡Vuelves! Sigue te levantando, el cuerpo marchado, el brillo nuevo Y sentir que estás aquí, y sentir que estás aquí en mi vida latina Y sentir que estás aquí, y sentir que estás aquí